Megan Markel y el príncipe Harry emprendieron su muy esperado recorrido de cuatro días por Colombia el jueves. Lo que se suponía que sería una exhibición diplomática y cultural rápidamente se convirtió en una lección sobre arrebatos públicos. A su llegada a Bogotá, la pareja fue recibida por la vicepresidenta de Colombia, Froun Márquez, y su esposo, Rafael Inipino. Las cortesías iniciales incluyeron intercambios de regalos, té, café y disfrutar del tradicional pan de bono colombiano. Sin embargo, el verdadero espectáculo comenzó cuando la frustración latente de Megan con Harry tomó el centro de la escena. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Mientras Megan se preparaba para dirigirse a la vicepresidenta, Harry se atrevió a interrumpir, cruzando el límite invisible de decoro de Megan. Captado en cámara, la respuesta inmediata y dramática de Megan fue una mirada que decía mucho. Su furia pasivo-agresiva estuvo en plena exhibición, resaltando la tensión en su dinámica bajo la mirada pública. Megan parecía esperar atención exclusiva, creyendo que estaba impartiendo sabiduría profunda, a pesar de sus humildes comienzos en la televisión por cable. El mundo observó con incredulidad y disgusto mientras el comportamiento de Megan revelaba una falta de autoconciencia. La esperada reacción de Harry era casi tangible. El lenguaje corporal de Megan exudaba incomodidad, señalando su malestar en entornos grupales. Su nerviosismo y intentos por interpretar las reacciones eran casi cómicos, como si buscara validación para su irritación. Cuando Harry hablaba, la mano de Megan iba instintivamente a su anillo de bodas, un símbolo de descontento marital. Su pérdida de compostura revelaba a una persona controladora que exigía adherencia a su guión. Judy James, experta en lenguaje corporal, notó la vacilación y emociones complejas de Harry durante el evento, reflejando su incertidumbre en ausencia de protocolos reales. Con preocupaciones de seguridad acechando, soldados armados, policías y personal de seguridad formaron un perímetro estricto alrededor de la pareja durante su visita al Colegio Cultura Popular en Bogotá. El arrebato público de Megan por un incidente menor con Harry no solo reveló tensiones en su relación, sino también resaltó su sentido de inteítelmente importancia personal.